¡Sarte guapo! ¿Qué pasa, gente? A ver, por fin la guía de Trinda, ¿vale? Pero antes de seguir, deciros que hago coach privado, doy clases de LOL para que haya gente que esté pillada en un elo, ¿vale? O esté bajando divisiones, o quiera aprender a jugar con cualquier campeón, o quiera aprender, ¿vale? A mejorar su microgame y su macrogame, ¿vale? Que es un concepto en el que mucha gente, pues bueno, necesita un poco de ayuda porque si no, no subes divisiones, ¿vale? Es un poco de conocimiento de juego en general, de qué hacen en X situaciones. Para saber más información, en la descripción tenéis mis grupos de WhatsApp, mis redes sociales como Instagram, me habléis por ahí y ya está. O incluso Discord, ¿vale? Me habláis y me comentáis, me preguntáis cómo funciona. También dicho esto, en la descripción tenéis mi link de Twitch, ¿vale? Por si me queréis seguir, hago directos de vez en cuando, jugando con subs sobre todo. Así que si queréis jugar conmigo, ya sabéis, activad la campanita tanto en YouTube como en Twitch. Y deciros también que en la descripción tenéis el tema del link de Gevest, ¿vale? Son unos complementos vitamínicos o unas bebidas energéticas, ¿vale? Tenéis varios productos. Los aconsejo 100%, ¿vale? Id a la descripción y al menos cliquear y darles una oportunidad. Y pues nada más, chicos. Vamos a darle. Vale, vamos a empezar con la pasiva de Tryndamere, ¿vale? Furia de la batalla. Los ataques de Tryndamere le otorgan 5 de furia o 10 de furia por impacto crítico. Y 10 de furia por matar a una unidad, ¿vale? Así que el simple hecho de la gitar Minion va consiguiendo furia. Que es lo bueno, al estar 8... Bueno, lo bueno, lo malo que diga. Al estar 8 segundos fuera de combate, Tryndamere pierde 5 de furia por segundo. Esto es importante saberlo porque si dejas de dar básico y si estás 8 segundos sin darlos, entonces la furia le empieza a bajar y le baja bastante rápido. Cosa que no mola. Cada punto de furia otorga 0,40% de probabilidad de impacto crítico. O sea, sé que cuanto más barrita roja tengas de furia, más probabilidad de impacto crítico tienes. Vale, como veis aquí por ejemplo se va llenando la barra roja. Y cuanto más se llene esta barra roja, como veis, más probabilidades tengo yo de meter un crítico. Como este de aquí, que acaba de salir 200 y pico. Eso es la pasiva, ¿vale? Vamos con la curse de sangre. Tiene una pasiva y una activa. La pasiva es Tryndamere, se llenando de sangre, obtiene 30 de daño de ataque, más 0,55 por cada 1% de vida que le falte. O sea, si cuanta menos vida tenga Tryndamere, más daño hace. Sin más. Es fácil de entender. Y luego la activa, Tryndamere consume su furia, ¿vale? La vida, la barra roja que tenga. Y recupera 70 más 2,3 de vida por furia consumida. O sea, sé, cuanta más ira tengas, ¿vale? Cuanta más barra roja tengas. Al lanzar la Q, te curas más. Sin más. No tiene mucho más tampoco, ¿vale? W, grito, mofa. Tryndamere pronuncia insultos que reducen el daño de ataque a los campeones en 80 durante 4 segundos. Cosas muy interesantes. Y los enemigos que dan la espalda a Tryndamere quedan ralentizados un 60% mientras dure el efecto. Mucha gente cree que la W solo es para ralentizar. Tened muy en cuenta que muchas veces, aunque os estéis peleando contra alguien, aunque no esté dado la vuelta para ralentizarla y tal, el simple hecho de tirar la W es importante porque le bajas, ¿vale? El daño. Y entonces, pues, coño, está roto de cojones. Tiene bastante área, además. Evidentemente, si se lo tiras la espalda de un enemigo, salen dos gallinas, ¿vale? Entonces, al salir esas dos gallinas, ¿vale? Es como que les reduces el daño. En cambio, a este, por ejemplo, no le salió la gallina, pero sí le salió como una especie de efecto. Vamos a hacerlo otra vez. Ese efecto así como de aire. Que eso significa que durante ese timing, pues, tiene menos daño. No hay más. Cuchilla giratoria. Trindamer gira a través de sus enemigos, lo que inflige 246. Escala por AD y por AP también. De daño físico. Y genera 4 de furia por cada enemigo golpeado. O sea, sé que si yo golpeo solo a este, genero un poco de furia, pero si doy a los 3, veis que la ira, bueno, la ira, la furia, la barra roja, ha crecido más, ¿no? Cuanto más deis, mejor. ¿Y qué pasa? El enfriamiento de la habilidad se reduce en un segundo cuando Trindamer realiza un impacto crítico y se reduce en dos segundos cuando lo hace contra un campeón, ¿vale? Contra minions, pues, si tú vas dando los minions, vas generando furia. Y que es lo bueno que aquí, como veis, cuando doy un crítico, la ira cepa, la furia, ¿vale? Ahí está. Veis que ha crecido ahí bastante más. Es lo bueno. Y que es lo bueno también que si yo le gasto la E, vamos a quitar esto ahora. Ahí está. Veis el timing como ha bajado, ¿no? De 6 a 4 y de 2 a 0. Es gracias a los críticos que he metido. ¿Veis? Baja mucho más rápido el enfriamiento de la E. Siempre y cuando salgan críticos. Por lo que os conviene tirar la E y tal cuando tengáis la vida, la ira a la furia al máximo, ¿vale? Porque como hay más probabilidad de impacto crítico, pues, coño. Se aprovecha más los críticos y con ello el CD de la E, ¿no? Baja más rápido. Sin más. También deciros que el tema de la E sirve para saltar muros, ¿vale? Muros finos, como este, por ejemplo. O muros como el del varón o el dragón, por ejemplo. Esos muros también los salta estos de aquí, ¿vale? Te lo tiras y los salta. Sin más. Y por la otra parte tenemos la R, ¿vale? Furia inmortal. Trindamer se envuelve completamente inmune a la muerte durante 5 segundos. O sea, durante 5 segundos no lo puedes matar. No hay más. Le baja la vida, pero llega un momento en el que se queda uno de vida y no muere. Durante esos 5 segundos. Lo que impide que su vida baje de 70, ¿vale? No es uno de vida. 70 de vida, sorry. De 70 y le otorga de instante 100 de furia. ¿Vale? Vais a ver cómo me voy a intentar suicidar con la torre. Vale. Dejamos que nos quite vida. ¿Veis que con la Q nos juramos un poquito? Lo único que nos juramos poco porque no tenemos casi furia. Vale. Y ya cuando vayamos a morir, tiramos la R. Tenemos 100 de furia al momento y no morimos, ¿vale? Forza inmortal. Evidentemente aquí ya nos salimos porque son solo 5 segundos. Así que tened cuidado. Llevar bien el timing. Ahora que tenemos más ira, nos juramos más con la Q. Pero es eso, ¿vale? La R está hecha para cuando te vayan a matar. Para tirar la R y empiezas a dar de hostias. Es que flipas. Y encima no mueres, ¿vale? Y como tienes el 100% de toda la furia, pues viene bastante bien. Vamos con el primer combo de Trynda, ¿vale? Que es tan simple como lanzas laje para meterte en el rango del campeón, ¿vale? Estar más o menos a rango para así poder tirar la W. Y si el enemigo está de espaldas, le ralentizas. Pues ya sabéis que si está cara a cara, no. Y entonces ya aprovechas y le das de hostias. Vamos con el segundo combo, si es que se le puede llamar combo a esto. Pero es que es bastante, bastante importante que lo sepáis. Que es tan simple como la W tú no la puedes tirar. Bueno, la puedes tirar. Pero, ¿qué pasa? Que si no tienes visión del enemigo, pero está a rango de tu W. Porque ya sabéis que la W tiene bastante área de rango. Bastante rango en sí. Afecta al enemigo, ¿vale? Pasa una tontería, pero se nota bastante. Además, hace el ruido de lo de la gallina. Si está de espaldas y eso. Así que podéis usar la W si creéis que justo el campeón se ha metido en hierbas y tal. Aún así podéis usarla. No es una de ahí como no le veo, no la uso. No, no. Usa la W si sabes que está ahí. Y más si se está escapando. Porque entonces le ralentizas porque está a espaldas tuya. Así que es bastante importante lo del tema de W. Sobre todo esto es a la hora de guardear, ¿vale? Para asegurarte de si está el jungla esperándote o no. Por ejemplo, en esas hierbas. Pues hace la W para asegurarte de si está o no. Y entonces, si no está, pues pones un guardo. O si está, pones el guardo también. No sé ya como veas, porque guardar es importante. Vale, este combo es más importante de lo que creéis. Y diréis, wow, menuda tontería. Tú entras bajo torre, das al campeón enemigo. Y qué pasa? Que cuando das al campeón enemigo, ¿vale? Puedes hacer cancelación de animación, que es básico E. Y qué pasa? Que tú le das con el básico y rápidamente lanzas la E hacia detrás. Entonces, ¿qué pasa? Que el rango de la torre. Te iba a llegar, pero como ya estás alejado gracias a la E. Es como que no llega y no te da. Vale, es muy importante saber esto. Pasa una tontería, pero a la hora de estar bajo torre. O darle un básico al enemigo rápidamente haces la E. Entonces la torre no te da ninguna hostia. Pasa una tontería, pero oye. Se nota. Incluso puedes usar la E para hacer daño. Pero para seguirte el máximo rango es más o menos estar en esta posición. Vale, esto más que un combo es para que lo practiquéis con trinda. Uséis la W, metéis bajo torre, ¿vale? Por ejemplo, deis de básicos y uséis la E. Para escapar. ¿Qué pasa? Que evidentemente, por ejemplo, aquí en este caso el último golpe de la torre sí que te va a dar, te va a matar. Pero ¿qué pasa? Que como tienes la ira bastante cargada, con esa Q te terminas curando lo suficiente como para no morir. Gracias a esa cura, ¿vale? Por el último golpe de la torre. Porque ahí habría muerto de no ser por la Q. Entonces, ¿qué pasa con esto? Es tener muy en cuenta lo que te puedes llegar a curar en X nivel. Gracias a la ira que tienes. Eso ya se consigue más que nada con práctica, ¿vale? ¿Para qué? Para aliviar sobre todo. Te metes en torre, das al enemigo y cuando ya va, más o menos, ves que tal, te puedes escapar. Tal como veis. Vale, esto es cancelación de animación. Por parte de la E. ¿Por qué? Porque la E ya sabéis que gira trinda y ya está, ¿no? Lo que podéis hacer es girar y mientras estéis girando lanzar el flash. Parece una tontería, pero además de que cancelas la animación es como que el enemigo no se lo espera. Además de que al cancelar la animación de la E, el básico de después sale gratis. Sale muy rápido, ¿vale? Nada más le haces el flash da un básico. Esto se suele utilizar mucho a la hora de las teamfights y demás. Justo al tirar la E, cuando se vaya a acabar la E, haces flash y digamos que te posicionas, etc. El enemigo no se lo suele esperar, ¿vale? Porque la E sí te ve venir, pero el flash no. Así que más o menos puedes decir, guau, no me va a pillar, me va a tirar W después de la E. No, te lanzo flash y aparezco en tu cara. Y este sería otro combo con Trinda que es cancelación de animación por parte de la W y el flash, ¿vale? Tú tiras la E para aproximarte al enemigo, tiras la W, ¿cómo la W? Si os dais cuenta, cuando nací la W de Trinda sale una barrita azul, ¿vale? Que es el canalizado. Podéis cancelar ese canalizado usando la W. Además, el truco de esto es que tú te posicionas cerca del enemigo y te está dando, no te está dando la espalda, está delante tuya. Pero si tú haces W rápidamente el flash y te posicionas detrás, entonces el efecto de la W sí funciona, ¿vale? Es bastante, bastante importante. Y este combo ya sí es un poco más complicado porque ahora lo veis muy fácil, pero a la hora de estar en una pelea de verdad contra un campeón y tal, tenéis que hacerlo muy rápido, ¿vale? No siempre os va a salir, pero bueno, con práctica al final. Y parece una tontería, pero te ayuda muchísimo porque el flash a lo mejor lo terminas gastando sí o sí, pero el haber ralentizado a ese enemigo te da más probabilidad de terminar matándole y que no se escape, ¿vale? Luego ya le revientas a hostias, a básicos, no hay más. Y así es como se le maximizan las habilidades a Trinda, ¿vale? Se le suele maximizar la Q, de ahí la E y por último la W y evidentemente la R a nivel 6 y luego a los últimos niveles. Porque los segundos en sí no aumentan y tal y entonces pues con que te las usas una vez está bien. Al nivel 1 se suele subir la E porque te ayuda mucho a farmear y luego ya se maximiza la Q porque necesita sustain en línea. Porque sí que es verdad que hay muchos campeones que pueden llegar a pokear a Trinda y joderle mucho en línea y tal, entonces se suele maximizar la Q. Además de que la Q por el tema ya solo de la pasiva renta un huevo, no hay más, ¿vale? Es más que nada por eso, pero bueno, ahora sí también tenéis un poco más de sustain, hace más efecto la curación, que eso, quieras que no, se nota. Y en cuanto a los summoners, ¿vale? Se suele jugar con flash y fantasmal siempre, ¿vale? 100% ¿Vale? ¿Por qué? Porque es que entre el flash y el fantasmal, una, escapas de cualquier situación y dos, matas a cualquiera que se intenta escapar. Es que nadie puede escapar de ti. Entre el flash y el fantasmal, como te lo montes bien, luego tiene la E, tiene la W, ralentiza y su puta madre. Pero es que no se te escapa ni puto Peter. Vamos a ir con las runas más importantes de Trinda, ¿vale? Las que más se juegan en meta actual, que son la exprecisión y compás letal, ¿vale? Obtienes muchísima velocidad de ataque, un 60-90% durante 16 segundos al atacar a un campeón, ¿vale? ¿Qué pasa? Que se puede ir acumulando y cuanto más se acumules, ¿vale? Obtienes muchísima más velocidad de ataque y cuando el efecto está completo, o sea, sé, cuando tienes las 6 acumulaciones, la velocidad de ataque puede llegar a superar el límite, por lo que te pones a dar básico súper rápido. Y lo bueno es que obtienes un 50 de alcance de ataque. Pasa una tontería, pero un personaje a melee con un poco más de alcance, cuidado, y más siendo Trinda. Así que cuidado con esta runa porque está hecha para bustear, ¿vale? Se mete, te da de hostias y además cuanto más velocidad de ataque, más crítico, más probabilidad de críticos tiene. Porque cuanto más básicos de, las probabilidades de dar un crítico aumentan. ¿Qué pasa? Que cuanto más básicos, más rápido des, también más rápido cargas la furia de Trinda a Mere. Entonces todo se correlaciona. Así que la velocidad de ataque con Trinda y el crítico son dos cosas muy importantes. Por otra parte tenemos triunfo, los enematos y existencias, pues te curan un poquito y dan algo de oro, está bien. Leñante de presteza, esto es por la velocidad de ataque. Así llegas antes al tema de la furia, ¿vale? Cuanto más furia, pues mejor. Y leñante de tenacidad es esta o esta. Esta está hecha para el CC, ¿vale? Para que cuando el enemigo te cesea, te ralentiza, te stunea, te inmoviliza, etc. Ese CC dure menos. En cambio este, pues velocidad de ataque. Ni más ni menos. Y luego en cuanto a las runas, me gusta más último esfuerzo porque el daño máximo se consigue al llegar a 30% de vida, que consigues un 11% de daño, lo cual es una bestialidad. Y, ¿qué pasa? Que esta va muy bien con Trinda por el tema de la propia R. Entre que el 30% de vida das de hostias y tal, y luego con la R son 5 segundos, que te haces inmortal, pues entonces esta runa se mantiene. Entonces haces mucho más daño. Pero en cambio, si el enemigo, si el equipo enemigo tiene muchos tanques, ¿vale? Campeones que te saquen mucha vida máxima, pues se suele pillar derribado porque les hace más daño. Si hay muchos tanques en el equipo enemigo, esta. Si no, esta, decanteo. Y en cuanto a las secundarias, se suele pillar siempre en las de valor, ¿vale? Y suele ser fuerzas renovadas. Tras recibir daño de un campeón enemigo, te cures un 4% de la vida que te falte, ¿vale? O si no, si ves que te va a pokear mucho y demás, siempre puedes pillar de revestimiento o huesos, ¿vale? Que tras recibir daño de un campeón enemigo, los siguientes 3 hechizos o ataques te hacen menos daño. Contra el último, por ejemplo, viene bastante bien. Y por otra parte, tenemos Inquebrantable. Obtienes un 10% de detonación, 10% de resistencia a la ralentización. Esto es muy importante, bueno, y estos valores luego encima aumentan. Es muy importante, ¿por qué? Porque a Trinda todo lo que sea, pararle, inmovilizarle y cosas así, le joden muchísimo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si tienes esta runa y te termina stuneando, se te quita antes y entonces, pues bueno, vuelves a la carga y comas ganas. Dicho esto, las pequeñas, velocidad de ataque, fuerza adaptable siempre. Y armadura, si peleas contra un AD o en el equipo enemigo hay AD, o si peleas contra un AP, ¿vale? Pues resistencia mágica. Pero esto ya depende de contra qué enemigo te enfrentes. Y vamos ahora con los objetos más utilizados en meta actual con Trinda, ¿vale? Se suele empezar con Skulled Dolan, además de la vida aguantas bastante más. Tienes mucho más sustain en línea y ya solo entre la Q y el Skulled Dolan aguantas bastante y más con las potis. Guardianes invisible siempre y guardián de control, ¿vale? Me da igual que esto, la gente se cree que solo se lo pilla los support, no. Me da igual que esas top, jungla, mid, ADC, me la suda. Intentar siempre comprar pings, o sea, se guardián de control, y ponerlos, ¿vale? Porque es muy importante, porque si cada uno, solo podéis poner uno, pero si los cinco del equipo ponen uno, o sea, se hacen cinco wards. Y es mucha visión. Y digamos que ya no solo te ayudas a ti, sino que ayudas al equipo en general. Así que, chicos, comprad pings, no me jodáis. No es solo cosa del support. Vale, en cuanto a la build principal, se suele jugar con Greva Everser por el tema de la velocidad de ataque, más que nada. Y luego, en cuanto al viento, en cuanto al objeto mítico, se suele pillar el viento huracanado, que además de la E, que ya de por sí es movilidad y tal, este ítem te desliza y haces más daño, ¿vale? Digamos que está muy bien contra campeones Squisy, porque esto es para jugar con un trinda muy agresivo, pero muy agresivo. Además, la pasiva te da velocidad de movimiento, 2%. Y el verdugo de Kraken, que es el otro mítico que te puedes pillar en vez de ese, que esto yo lo oriento más contra tanques. ¿Por qué? Porque inflinges daño verdadero. Y el daño verdadero lo que hace es ignorar la armadura y la resistencia mágica del enemigo, por lo que haces más daño a los tanques. Sin más. Y encima, bueno, luego ya como pasiva te da 10% de velocidad de ataque, lo cual se goza que flipas. Pero esto es para un trinda muy agresivo contra campeones muy Squisy, que no aguanten. Y esto es contra campeones muy tanques. Dicho esto, en cuanto a la demás build, se suele pillar rompecascos, que está hecho para jugar con un trinda de split push. O sea, sí, full puseo. Puseas, 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 rompes torres, rompes torres. Cuando termines top, te vas a bot, rompes todo bot, etc. Y estás así de continuo, ¿vale? Puseando líneas y rompiendo torres. Porque esto, fedeas al cañón, ¿vale? Al minion cañoncito. Le hace mucho daño, además de que lo haces muy resistente al cabrón. Y es eso, eso sí. Tienes que estar solo. Si hay un aliado cerca tuyo, se jode el ítem. No consigues el grupo de abordaje. Por otra parte, el Navori. Esta es la hostia con trinda. En serio, es increíble. Cuando tus ataques asestan golpes críticos, se roza un 20% el enfriamiento restante de las habilidades. La Q, la W y la E. ¿Qué pasa? La R no, ¿vale? No, la definitiva no entra. Pero da igual. ¿Por qué? Cuando asestas golpes críticos, trinda está todo el puto rato metiendo críticos. Entonces llega un momento en el que la E la tienes cada nada, la Q igual y la W igual. Así que te cagas. Te cagas. Es que no hay más, ¿vale? Fiel infinito. Muchísimo crítico. Te da 20%. Y encima luego obtienes un 35% de daño crítico si al menos tienes un 60%. Todo el mundo tiene un 60% con trinda. Así que flipas. Ya con esto ya sí que solo metes críticos y tiene mucha sinergia con el Navori. Y luego como último ítem se suele pillar recordatorio letal por el tema de vidas graves. En mid game, let game ya más bien, todo campeón enemigo se suele curar. Suele tener robo de vida o suele tener un campeón support que le cure, etcétera, etcétera. ¿Vale? O potis o su puta madre. Pero bueno, esto es más que nada para... ¿Por qué? Porque el Ida Gravel le reduce esas curaciones. Ya sea de potis, de curaciones, de heal, del robo de vida. De igual. Le reduce esas curaciones. En cuanto a objetos secundarios... Bueno, esta lo quito porque no me gusta con trinda. En cuanto a objetos secundarios, está el Balearin Espectral. Que es la hostia porque terminas corriendo un huevo y encima consigues muchísima velocidad de ataque. Esta está más orientada contra tanques, cosa muy importante, ¿vale? Ya sabéis, si hay tanques en equipo, además de que te da bastante sustain porque te da el cetro vampírico y demás. Esta está muy bien porque te da mucho sustain. Bien, Foncel Malmortius está más orientada contra AP, o sea, contra campeones de poder, de habilidad. Si hay muchos o hay uno que se está jodiendo a la bestia, píllatelo porque te da un escudito contra ese daño AP. Y así aguantas más. Luego, recordatorios del Lord Dominic, digamos que aumenta tu daño siempre y cuando el campeón enemigo sea muy tanque. O sea, si hay mucho tanque en el equipo enemigo, píllate este ítem porque le revientas. Si no, no. ¿Vale? Este ítem sí que es bastante secundario. Si hay mucho tanque, sí, si no, no te lo pilles. Y luego Baila de la Muerte, que para mí es un objeto de la hostia. Este sí que os lo explico porque hay gente que se lía. Un 30% del daño que recibe está afecta a lo largo de 3 segundos. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si a mí me meten 100 de daño, en vez de 100 de daño me meten solo 70 de daño. Y el otro 30 de daño restante me lo dan, pero poco a poco, ¿vale? O sea, sí, en 3 segundos. Al cabo de 3 segundos ya me han metido el 100 de daño, sin más. Pero es lo que os he dicho, es como alargar un poco más la vida. Es en plan, en vez de meterte 100 de una, te meten 70 y los otros 30 restantes poco a poco. Y que es lo bueno, que si justo matas al enemigo, o bueno, si ese enemigo muere. Entonces, el efecto ese del 30 de vida que te baja poco a poco, desaparece. Por eso no está tan roto. Digamos que esto entre la R y el propio, la R de Trinda y el propio objeto en sí, las pasivas que tiene. Tiene muy buena sinergia con Trinda porque terminas aguantando muchísimo. Y al final, pues, muchos críticos, te curas un huevo, etcétera, etcétera. Por lo que esto, por alargar la vida, es la hostia. Yo, sinceramente, con Trinda me lo suelo pillar muchas veces. Pero bueno, hasta aquí el tema de los ítems. Y ahora vamos con el tema de los counters de Trinda. Como siempre digo en las guías, no le hagáis mucho caso al tema de los counters. Porque todo depende de cómo tú juegues con el campeón y cómo el enemigo juegue con el campeón que se ha pillado, ¿vale? Pero aún así, los que están en azul suelen ser campeones que le hacen counter a Trinda. Y los que están en rojo no, ¿vale? Digamos que los que, muy resumido, los que le suelen hacer counter son todos aquellos campeones que tengan mucho CC. O que golpeen a distancia, ¿vale? Como es el caso de Vayne, que encima es counter tanques. Pero bueno, Vayne, Urgot, Timo, Queen, por ejemplo. Porque Queen además te jode la movilidad con el tema de la A y encima con la Q no te deja ver, etcétera, etcétera, ¿vale? Y campeones que sean fáciles, que además del CC, por ejemplo, Riven tiene mucho CC y es fácil entrar con ella y salir. Luego hay campeones, ¿vale? NAR le hace counter también, pero está en no counter. Por eso mismo no le hagáis mucho caso a esto. Por el hecho de que todo depende del meta de actual. Como NAR ahora mismo no está muy roto en el meta actual, pues entonces tiende a perder contra Trinda. Pero vamos, aún así, un buen NAR se puede hacer a Trinda. Evidentemente un Trinda en cuanto tiene el nivel 6, cuidado porque os jode a la bestia. Pero claro, Trinda a lo mejor al escapar se come una seta de Timo y muere. Por eso mismo Timo además le hace bastante counter. Pero bueno, dicho esto, como os dije, no le hagáis mucho caso al tema de los counters. Pero ahí os lo dejo porque me lo pedís. Y pues nada más, chavales, hasta aquí la guía. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. De verdad que os agradezco muchísimo el apoyo con el tema de los likes, los comentarios y compartir el vídeo. Como os dije al principio del vídeo, hago coach privado para aquella gente que esté pillada en un lelo o esté bajando divisiones, ¿vale? Doy clases del LOL o para también aprender a jugar con cualquier campeón y para mejorar en el micro game y el macro game, ¿vale? Que es un concepto en el que, bueno, mucha gente falla y por eso no escala, ¿vale? Por eso no sube de divisiones. Para ello, contratad conmigo en la descripción, tenéis mis grupos de WhatsApp, mi Discord y mi Instagram, ¿vale? Me habláis por ahí y os respondo. Oye, os comento cómo funciona. Deciros también que en la descripción tenéis mi link de Twitch, donde hago directos de vez en cuando, jugando con sub, sobre todo, así que seridme. Activar la campanita tanto en YouTube como en Twitch. Y también comentaros el tema de que en la descripción tengo un link de Gbest, ¿vale? Con un descuento, son complementos vitamínicos y bebidas energéticas que aconsejo 100%, ¿vale? Así que al menos ir a la descripción y echarle un ojo porque me dice mucho la pena. Y pues nada más, chavales, un placer. Y hasta el siguiente.